Bienvenidos a la temporada navideña ¡Hola, mis preciosos! ¡A un nuevo video! ¡Hola, mis preciosos! ¡A un nuevo video! Bueno, por fin regresé y ya estamos en la temporada navideña y pues nada, quería grabarles un poquito la verdad no iba a ser nada, eso es la verdad pero pues bueno, quise hacer algo diferente con usted, ¿qué pasa? y pues sí, no tengo presupuesto ni nada para comprar cosas nuevas que yo siempre crío, ni es navidad pero pues vamos a decorar las cosas que tengo de la casa y pues sí, la verdad me puse la suadera, tenis y una blusita y más no me maquillé porque vamos a estar organizando y pues sí, la verdad me siento nerviosa porque no sé, ese rato y esta temporada a mí me pone nostálgica en muchos dicen muy feliz pero la verdad para mí no es alegría pero voy a intentar todo lo posible para que sea un poquito diferente y pues sí, entonces vamos a comenzar y sí, estoy súper nerviosa espero que sea estar bien bueno, espero que no escuche un poquito la música pero bueno, mi mamá tiene este árbol pero a mí me gusta el otro el más grandecito, el más peludito, entre comillas y todas las casas que tenemos acá bueno, me encanta siempre limitar ropa y ropa y ropa y pues sí, voy a hacer estas cajitas y vamos a ver cómo nos van yo voy a explicar un poquito acá está la sala, tengo como unos cojines nuevos la puerta como decoración como el año pasado igual pero no está parecido y el teléfono, la verdad no me alcanzó el tiempo porque es la chimenea, ¿qué tal esto? y esa es la chimenea, pero pues bueno acá va el árbol, siempre me gustaba acá se decidió el árbol o no, acá con el papá no bueno, se va a mirar qué sitio más bonito es que yo quiero allá también pero no se puede porque pues por la puerta y acá está la chimenea no se puede porque está el internet está el teléfono entonces no sé qué va a pensar la voy a mostrar antes después de después y pues sí y se va muy enredo es que la verdad la verdad es que es mi madre porque vuelvo otra vez y ay, ya sé bueno, no puedo hacer todas las cajitas acá voy a mirar qué hay y después sí la caja del árbol es la original porque este no va a ser y pues sí voy a estar por estas cajitas a ver qué qué se trata bueno, chico, la verdad estaba súper feliz porque no me recordaba las cosas que tenía en las cajas porque hace un año no hice video porque realmente no realicé o decoré la casa en navidad pero acá me encantaba más que todo ver los peluches que son para el árbol que son muy tiernos y muy lindos y pues estaba muestrando todas las cositas que me encontré en las cajitas bueno vamos con esta cajita aquí las cosas entonces no sé si es el árbol o es la misma entonces la puerta este video salió un fracaso el árbol que siempre hemos colocado no está está pura cosa no está nada ni el árbol porque este es el árbol no es no si no quiero ay no me estresé me estresé me estresé me estresé bueno chicos de acá estaba súper mega triste porque no se grabó y pues estaba acá comiendo galletitas no quería almorzar no sé por qué pero tenía hambre y todo que era algo como dulce pero tampoco como chocolatina sino galletitas entonces estaba acá hablando se me olvidó lo que estaba diciendo en ese momento pero pues ya iba a destapar el árbol que me tocó bajarlos desde el tercer piso que ahí tico me quitó una uña y pues nada acá estaba con toda la actitud quería ya rom bueno chicos por fin por fin voy a comenzar acá pues esto es como otro árbol es lo que que abrimos que abrimos por fin bueno chicas me falta este paso y el ultimo pero ese menú al lado de abajo me toca arreglar pero antes puede uno hablar y le quito la y 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 así se ve de noche la verdad me encantó pero no sé muy bien en la cámara pero en la realidad se espectacular y y así que el resultado del comedor fue algo muy sencillo mantel y unas velitas rojas que me encanta prenderlas en la mesa de manera me encanta le pusieron unos decoraciones con unas rosas que le regaló a mi mamá una decoración en el arco que de la cocina al comerla así me encantó como que el resultado hola chicos hola chicos la verdad espero que ustedes y yo lo encantó demasiado como que el resultado y pues no pensé grabarles nada de videos de navidad y pues si y dale mucho amor dale mucho like y comentarios y pues si estoy super feliz porque porque si la mayoría dice yo sola y 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